Novenas jornadas del Día del Bioquímico han comenzado en el día de hoy en el Centro Cultural. Se van a extender hasta el próximo día sábado. Bueno, las jornadas del Día del Bioquímico se organizan desde el año 96, como estuvimos diciendo en la presentación, y tienen una fuerte impronta en temas bioquímicos como nutricionales, bromatológicos, toxicológicos y en este momento geoambientales. También se van a dar conferencias sobre servicios de salud y gestión en servicios de salud. Es importante porque participan alumnos, bioquímicos egresados, y es unos días de actualización, son tres días de actualización en estos temas. Estas jornadas se hacen cada dos años, y bueno, ya tienen más de 20 años, lo cual indica un equipo que participa en la producción y elaboración de las mismas. El bioquímico participa, es indispensable, ya que más del 70% de los tratamientos y diagnósticos son hechos por bioquímicos en distintas áreas, y se ha ido complejizando y a su vez especializando en distintos campos. Eso, molecularmente, ya hablamos de estudios más complejos y más relevantes en ayuda de los profesionales médicos. La charla que yo doy es el día sábado, por la mañana, es relacionada a una metodología, que es la aplicación de la citometría de flujo en diferentes áreas, muy importantes porque pueden ser utilizadas tanto para la investigación como para la parte clínica básica. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso, en qué se puede utilizar y cómo es la metodología. Todos los temas son muy interesantes, actuales, y van a acercar temáticas importantes para los profesionales y a su vez para el alumnado, porque hay alumnos que ya están en el último año de la carrera o cercanos a recibirse. Y bueno, es explicarles un poco en qué significa, en qué se basa tanto trabajo que nosotros hacemos durante tantos años.